Gracias, gracias, Presidente, muy buenos días. Buenos días a los miembros del bufete directivo, buenos días a mis colegas diputados y diputadas. Agradecer a Dios el privilegio de estar aquí, y un día importante, hoy es el día de la Biblia, día de que nosotros también estemos en paz. He tomado este turno previo, colegas diputados y diputadas, para, de manera informativa, sé que no voy a poder llegar quizá a todos, decirles lo que nos pasó a la Comisión de Educación la semana pasada, el martes 20 de septiembre, un día después de haber pasado el ciclón que había afectado, aún así nosotros cumpliendo con nuestro rol de diputados y de diputadas, fuimos a una convocatoria hecha por la Comisión de Educación, quien dirige el honorable diputado Norberto. Presidida por Norberto, acompañaba a la diputada Dorina, la diputada Rudy María Méndez, cariñosamente Ñiñín, y quien les habla, y la encargada del Departamento de Comisiones, la licenciada Ariadna Rivera, la secretaria de la Comisión de Educación y la abogada. Se había solicitado una cita al ministro de Educación, la cual fue concedida para el 20 del mes de septiembre. Señores, diputados, qué vergüenza. Nosotros como diputados y diputadas fuimos echados del despacho del ministro. Ustedes lo pueden decir, nosotros no se nos dio, no es que ninguno que no tenemos por decirme lo que somos diputados, pero sí solicitamos una cita, debió recibirnos como tal. Y fuimos allí, y de verdad que es la primera vez en la historia que yo he visto que un funcionario le dice a los diputados, pues sálganse de mi oficina, que aquí en la regla la pongo yo, no importa que ustedes sean diputados. Nosotros no fuimos, presidentes ni diputados, a una cita personal ni de empleo ni de trabajo. Nosotros fuimos a una cita para tratar con él temas de la Comisión de Educación, de proyectos de leyes y de resoluciones que tenemos en la misma. Y aquí yo le puedo leer la agenda de trabajo que nosotros llevamos ese día. Encuentro con el ministro de Educación, licenciado Ángel Hernández, sede central del Ministerio de Educación, el 20 de septiembre del 2020. Presidida por Norberto Ortiz de la Cruz, hora de salida 3.15. Tema principal, encuentro de impresiones sobre la implementación de nuevas políticas en el sistema educativo nacional. Tema pendiente de estudio y solicitud de opinión, que eso fue lo que fuimos. Fuimos con la iniciativa 1, iniciativa 08447 2024, sede, proyecto de ley que incluye en el currículo estudiantil, el sistema educativo dominicano, asignaturas y programas de formación en primeros auxilios. Con la iniciativa, íbamos también, número 2, iniciativa 7523 2024, sede, proyecto de ley que modifica el artículo 171, 173, 176 de la Ley General de Educación, número 6697, del 9 de abril del 1997. Entre otros temas de importancia y de interés que teníamos aquí en esta agenda. No fuimos a solicitar un empleo, no fuimos a buscar beneficios, fuimos a una comisión de trabajo. Y porque él dijo que las reglas en su oficina, las coloca él, no nosotros, que en el Congreso la poníamos nosotros, pero en su oficina era él, nosotros fuimos echados. Yo digo que fue echado de ese despacho. Es una desconsideración al trabajo arduo que realizamos los diputados y la diputada aquí, que incluyendo de que es incluso de que ese día no era el acto para nosotros ir y no faltarle a esa cita, nos trasladamos de las provincias donde estábamos para ir a esa cita con el ministro. Colega diputado, presidente, por favor, llamamos a los funcionarios que nos permitan también hacer nuestro trabajo, porque cuando tenemos proyectos de ley que involucran a un ministerio, tenemos que consolidar con ellos, consensuar con ellos, para sacar el proyecto de ley o la ley más posible. No hay ley perfecta, pero sí la posible. Pero para eso nosotros necesitamos contar con las aprobaciones de todos los que estén involucrados en cada proyecto de ley que descansen, cualquiera de las comisiones de trabajo de aquí del Congreso Nacional y específicamente de la Cámara de Diputados. Yo le digo esto, colega diputado, que no vuelva a pasar esto, que ese ministro deje esa arrogancia, que nosotros no fuimos allí en busca de prebendas, nosotros fuimos allí en busca de soluciones para nuestro trabajo, que es nuestro compromiso. Así es que, presidente, agradecerle este turno, pero sobre todo agradecerle que ese ministro también se retrate ante nosotros, porque nosotros no fuimos allí a pedir ni a mendigar. Nosotros fuimos a trabajar con una comisión de trabajo de aquí de la Cámara de Diputados. Buenos días y muchas gracias, presidente. Sí, tengo, lo previo no se responde, pero tengo que referirme a este tema. Quiero que los diputados me pongan atención. Porque extraoficialmente yo tuve acceso a esa información. Y no solo tuve acceso a la información, sino que extraoficialmente también, por lo bajo, me llegó un video del momento en el que eso ocurrió. Y, independientemente de que yo soy un militante del PRM, un seguidor dentro del PRM del presidente Luis Abinadel, nosotros desempeñamos aquí funciones institucionales, que mientras yo esté sentado en esta silla, la vamos a desempeñar fiel y cabalmente. Entonces, lo que yo le sugiero a la comisión y al presidente, que tal vez su falta, al presidente de la comisión, no estoy diciendo que ha faltado, tal vez su falta ha sido el que, a pesar de que hablamos ahora mismo hace un momentito, él no me ha dado la información, porque tal vez quiso que el asunto quedara ahí. Y la verdad es que nosotros tampoco somos partidarios de armar una situación de desavenencia, ni de choque entre poderes, cuando la situación puede ser subsanada. Pero ciertamente que las noticias que tengo es que los señores diputados fueron maltratados en el Ministerio de Educación. Esas son las noticias que tengo. Entonces, yo le sugiero a la comisión, primero, que nos hagan un informe detallando la situación para nosotros conocer de ese informe, conocer la versión de la comisión. Y segundo, que los requerimientos que ellos fueron a hacerles, tal vez fueron demasiado generosos en ir al Ministerio de Educación, debieron citarlo aquí, que es la casa de nosotros. Y les sugiero que vuelvan y lo hagan, utilizando sus prerrogativas. ¿Entienden? Que vuelvan y lo hagan y que lo citen aquí, porque como él bien dijo y yo esa parte la oí y la vi en el video, que las reglas, allá las pone él, aquí las reglas las ponemos nosotros. ¿Usted me entiende? Y yo lo dije desde que estábamos en los primeros días en la Asamblea Nacional que sesionábamos allá, que nosotros veníamos aquí a cumplir con la prerrogativa de los legisladores. Esta Cámara de Diputados, y en esto tengo que hablar por todos, ha sido bastante comprensiva con los problemas que tenemos en la República Dominicana y, ¿por qué no decirlo? Esta Cámara le ha brindado el apoyo a las iniciativas gubernamentales del Gobierno Central, del Poder Ejecutivo, en su máxima expresión y siempre en sentido general ha sido comprensiva. Ahora, eso no nos va a llevar a permitirle a funcionarios, no importa el tamaño que tenga, que desconsidere a este órgano. Porque nosotros conocemos bien la Constitución y conocemos nuestras prerrogativas. Y conocemos también el alcance de lo que podemos y no podemos hacer. ¿Y lo que nos manda este librito? ¿Y lo que nos manda este librito? Entonces, hay algunas veces funcionarios que tal vez se leen la ley que le da personería jurídica a su institución y no se ocupan de dar lectura a lo que establece nuestra Constitución. Entonces, ¿qué yo les sugiero? Sin pelearnos, sin nada de eso, sencillamente, no sé si Norberto está aquí, el presidente de la Comisión. No, no lo veo aquí ahora. Este, pero, les sugiero a la Comisión, sí, les sugiero a la Comisión que hagan una reunión y preparen un informe porque ese es un hecho que desdice mucho de las situaciones y nosotros con la madurez pero con la firmeza necesaria vamos a abordar este tema que nosotros en principio de antemano lo que consideramos Doña Ñillín y Denia y a los demás miembros de la Comisión de Educación por ahí está la diputada no sé si ha llegado de San Francisco de Macorís Dorina Rodríguez considero que la Comisión debe preparar un informe para que se le explique al Pleno que fue lo que pasó porque ese rumrum por los pasillos no es elegante y con eso no vamos a desatar una lucha entre poder ni nada por el estilo pero sí con la moral bastante alta que nos da y la autoridad moral que nos da el hecho de que esta Cámara de Diputados ahora no me refiero a bloque no me refiero a partidos sino el Pleno de la Cámara de Diputados ha sido bastante comprensivo con las situaciones que han estado ocurriendo y que atañen con la Administración y con el Poder Ejecutivo pero esa madurez no nos va a llevar a permitir que ningún incumbente ministro o como se llame del Poder Ejecutivo falte el respeto a la solemnidad del Congreso Nacional y mucho menos de la Cámara de Diputados quiero que sepan que no vamos a permitir esa situación sin ánimo de levantista ni nada por el estilo entonces que sepan que sepan